Y hola gente de otro tiempo con un nuevo video que tenemos que ver con un nuevo video de Hotline El Capitulo 3 Y bueno, este, por lo que veo, no se vuelve a mencionar que una vez que lo puse Nada mas se vuelve a ver mis aparente, con una mas famosa que el jefe Pero no es mucho que veo Pues... Se dan lío pues Ok, este ya veo... Voy a cobre aquí arriba y a ver el cofre, no? Vamos a ver el cofre Ah, no se ve Ahorita vamos No, es que ya lo viste Entonces se vuelve a todo pero ¡Ay! Vamos con la que se he vuelto acá Ay mira lo descubrimos con un completo A ver 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 No, no. No lo hagas, eh, no lo hagas, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas El Mawlek A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí está Estos insectos juguetearon con el alma de otras criaturas y pelearon el chipboard ahora modos menos de esto no hay mucho que decir, a ver, todo acabo, todo acabo ok, si me sigues en contra mira para abajo, ah esta, primero hay que, mira para abajo bueno, me siento bruto ok ah, es para que no se me caran, ya por favor ok hay otra para aqui, no se le, ah no se le ok necesito mas energía, ok lo realizamos, pero no casi se realiza ah si ah, si ah, si ah, pero hay que hacerle al menos un clic, violeta androba a el ok, es, que es esto para aca, a ver no se yo dejo la urina aqui no se yo vamos, aqui y y y como se viene no hay nada por aquí vamos vamos ok yo la verdad que dije que le pese a tu hermano ah este wey iban a ser muy difícil pero no que se pasa bueno para donde que hice pero ya no había algo también allá como estaré volviendo luego como decir y ya no hay nada me he pegado, me he pegado, me he derribado en la nariz ok allá vamos ok vamos a ir allá hay una entrada secreta y no me estoy dando acuerdo hmm mamá 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 en ambos casos pero no salió eso no pasa por que no te voy a decir que se me dijeron a nadie a ver los perros y casi no se fue yo no quería jugar así que no quería jugar ruto pero tenemos obligando ok abre 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 nos curamos por que no puedo que si nos curamos otra vez y volvemos a casa ok a ver aquí está el buen muerto más energía para ti seguimos hay que verlo en la palanca esto lo acabo esto lo acabo esto lo acabo este lo acabo ok hay así me quedo en la palanca a ver veo unos pelos vidrios ahora hay varios vidrios ah quedo pelando con clico de belleza si pelando por aquí por aquí abajo no hay un vidrio no? bien no parece que no lo que veo no ah bueno aquí voy a entrar pero voy a esperar a otra palanca así que igualmente no es el que ni modo wey ese fue el así no 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 otra vez no otra vez bueno me van a abrirlo para si no se me hace tan gris no 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 que pueda ser ahora ya por si no hay más nada que destruir vámonos vámonos no vámonos 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 ah no la sabes a ver allá arriba pero allá arriba me faltan cosas por revisar ah bueno que se puede hacer yo puedo subir y bajar a electricidad de ese camión no se puede a la gente hoy pero ok éste ok me creo que hubo tres más un atractivo este es un bus que me encontré y ahora subo aquí es la verdad me voy voy a hacer que aparezca aquí y ahí viene y ahí me caí pero es algo parecido y ahí viene golpeo, me devuelvo golpeo, me devuelvo golpeo, me devuelvo y así lo hacemos voy a cerrarme a poco voy a cerrarme ok eh a ver Joder, me acabo con el descargo. Ahora vamos bien. Ya, oye, que nosotros venimos por aquí. Y es que nosotros venimos por aquí. ¡Ay! Dejadse, tete. Apocalipsis. ¡Jaja! ¡No! Me invito... ¡Mmm! Está de otra bomba. Antes no me teníamos... Voy a pegar también. Ok. Voy a tener que hacer un corte en esta parte porque me va a costar devolverlo. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y, ok, ya estamos aquí otra vez. Este... Ya volví aquí el asiento. Este, ahora tengo que ver, creo. Ah, pero yo tengo que ver... ¿Dónde? ¿Me puedo ir? ¿Dónde? Ok, pero aquí está la comenta. No, ya me vino el ritmo. ¡Ey! A ver... Si no hay un vidrio roto por ahí, que yo puedo ver. A ver, no sé. A ver... Algo... ¿Dónde está el mundo de los ojos? No. Ok, no. Corre. ¿Qué puedo hacer? Ahora... ¡Uy! Ok... No me llegas a cruzar por aquí. ¡No me llegas! ¡Ah, vale! ¡No! ¡Vale! 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 a veces en el que te pierdo el día bueno bajamos 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 no tenemos nada que hacer y... por ahí puedo no, yo me quiero apagar, te voy a poner aquí ya, Ures heee hay hay pero, hay 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 en la puerta en la puerta en la puerta ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿No? Yo no me acuerdo si no se viene por aquí Creo que me acuerdo Sí, he venido por aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no no hay no hay más de acá tanto eso y 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